Aquí, en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, se firmó un convenio para que 2.000 jóvenes sean formados en competencias laborales. Este convenio fue firmado entre la Gobernación del Cesar y el SENA. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, lanzó la estrategia Mejor Futuro, basada en un convenio entre el Gobierno del Cesar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de formar a 2.000 jóvenes de los 25 municipios en competencias laborales para que puedan desempeñarse como promotores ambientales y promotores rurales. Tras la firma del convenio, el mandatario indicó... El propósito de este convenio es seguir avanzando en esos espacios que hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo y son más espacios de formación y de educación. Y por eso nos hemos dispuesto una meta en la que queremos que más jóvenes bachilleres se gradúen con un título de una carrera técnica o tecnológica del SENA. Y por eso hoy hemos dispuesto este convenio en donde esperamos formar 2.000 jóvenes y bueno, seguir avanzando también en la pertinencia, que sin duda es un tema que tenemos que revisar muy bien. Pareciera que hoy día hay carreras técnicas y tecnológicas que tienen mucho futuro. Y también vemos como algunas carreras, quizás porque hay mucha abundancia de profesionales en ese tipo de títulos, se quedan sin oportunidades laborales. Entonces, es allí donde la pertinencia comienza a tomar forma. Y bueno, creo que por este ámbito el SENA va a desarrollar una labor muy importante y principalmente esta iniciativa va a estar enfocada a la sostenibilidad ambiental, a la protección del ecosistema. Este es un departamento en donde sabemos que tenemos un desarrollo de la protección minera muy amplio y que al mismo tiempo tenemos muchas hectáreas por proteger. El director del SENA Regional Cesar, Carlos Melo Freile, destacó el trabajo que ha adelantado la gobernación y que se constituye en la base para este proyecto. Mediante esta metodología de oferta especial, cada vez que realizamos esta dinámica, la entidad conveniente se encarga de promocionar los cursos con las comunidades y es la entidad conveniente quien aglutina a estos jóvenes con promotores del SENA, quienes explican cuáles serían los temas que van a abordar en la carrera específica que van a realizar. Necesariamente tiene que existir una necesidad específica de jóvenes, pero que ya la gobernación tiene un trabajo adelantado porque ha tenido este contacto en cada municipio con los sectores rurales, identificando jóvenes que han salido del bachillerato y en estos momentos no han definido una opción productiva digna. Estas son las personas que el gobernador y el secretario de Ambiente han identificado para que puedan ser parte de este programa. Los jóvenes que acceden al proceso de formación en el SENA podrán desempeñarse como promotores ambientales y promotores rurales, es decir, que serán formados en temas como la evaluación de impactos ambientales en actividades, productos y servicios, manejo integral de residuos sólidos, inducción a los sistemas de gestión ambiental, formación a viveristas, formación a arboristas, conservación de ecosistemas, guardabosques y actividades del sector agropecuario como manejo básico de producción en piscicultura, manejo de cosecha y post cosechas de especies acuícolas, preparación de galpón y recepción de pollos, aves de postura, ganadería doble propósito y elaboración de plan de bienestar animal en la empresa pecuaria. Este convenio será ejecutado en un periodo de dos años a través de un plan operativo que será elaborado por la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Agricultura y el SENA, luego de que los aspirantes sean seleccionados según el procedimiento de ingreso de la formación integral del SENA. Después de la suscripción de este importante convenio con el SENA, donde se plantea la formación de más de 2.000 jóvenes en temas ambientales, de sostenibilidad, de conservación y rurales relacionados con el sector agrícola y pecuario, existe un comité que lo conforma el SENA, la Secretaría de Agricultura del Departamento y la Secretaría de Ambiente del Departamento. En ese comité la idea es identificar las necesidades de la zona rural en función de la protección de los recursos naturales y de la producción agrícola y pecuaria en el departamento. Como sabemos, existen muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de formarse, de fortalecer sus capacidades, de ser certificados con competencias en algún tema en particular y están perdiendo algunas oportunidades de mercado en el departamento.